Y ahora se encuentra con José Ron, hola, oye, qué bien, estás acompañada, Yelena, qué bárbara. Súper acompañada, súper, pero así es, señora, con todo este calor que está haciendo aquí en Houston, Texas, estamos exactamente en el circo de los hermanos Vázquez, y como bien lo dijiste, amiga, estoy con uno de los galanes de la telenovela Simplemente María, mi querido José Ron, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Karina, Raúl, saludos por allá al estudio. Óyeme, háblame de la novela, ¿es cierto de que ya muy poco se va a terminar? Adelántame algo. Sí, mira, Alejandro Rivapalacio debe de luchar por el amor de María, yo espero que María se capacite y se dé cuenta que Alejandro es el amor de su vida. Tuve errores como cualquier persona, pero Alejandro es el indicado. Mira, Alejandro, el personaje que tú haces en la novela, simplemente María es Alejandro, Alejandro es un hombre calculador, millonario, es conquistador que tiene todas estas mujeres vueltas locas. ¿Tú eres así en la vida real? No, 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 Alejandro, ¿sabes qué? Le faltó aprender mucho de la vida a esta figura, también como paterna, aprender lo que... de su padre muchas cosas, y entonces tuvo todo en la vida, tuvo todo muy fácil, hizo sufrir demasiado a María, realmente no valoraba las cosas, entonces para él fue demasiado sencillo lastimar, hacerle lo que le hizo y al final pues se dio cuenta que cometió un error. Y en la vida real, ¿tú has lastimado muchas mujeres? Mira, me han lastimado y he lastimado, claro. ¿Tú has votado y te han votado? Claro, como todo, parte de la vida, y es un aprendizaje siempre todo. Exacto, óyeme, háblame del elenco, el resto del elenco, ¿qué tal te llevas con Ferdinand? Óyeme, me enteré que Fer, nuestro querido amigo, mucha gente están diciendo por ahí como que si es una rivalidad, pero yo lo veo que ustedes son muy amigos. No, somos muy amigos, nos confunden mucho, eso sí. Parecen primo hermano. A veces a mí en Televisa me dicen, oye Ferdi, del Reto Cuatro Elementos, a él lo confunden conmigo, pero bueno, siempre ha pasado así, nos llevamos muy bien, somos amigos desde el CEA, casi de la misma generación, y lo quiero a él muchísimo. ¿Y qué vas a estar haciendo ahora cuando se termine la telenovela? ¿Cuáles son los futuros? Pues mira, me estoy preparando para mi próximo proyecto que estoy grabando actualmente en México, se llama Ringo, soy un boxeador. ¿Boxeador? Me tiene súper entusiasmado este personaje, esta historia, muy motivado, y me encanta, ¿qué te puedo decir? Me encanta, me encanta mucho. Por ahí te vemos con una batería en mano, piensa de repente hacer un grupo musical. ¿Sabes qué pasa? Que me encanta la música, la música es de mis pasiones, yo en Guadalajara inicié con esto de la música, ahora lo retomo, es complicado de repente por los tiempos de trabajo, pero la música es de mis pasiones, está aquí en mi corazón, y siempre que Dios me lo permita, estaré también haciendo eso, porque me encanta y me pone muy feliz. Así como la motocicleta, es que siempre tenemos ahí una motocicleta. También, otra de mis pasiones, las motos, la velocidad, esta sensación de libertad, de salirte con tu moto, la adrenalina, es algo muy rico, muy padre. Para que veas que yo me entero de todo, amigo, me enteré, me enteré por ahí, de que tú querías ser futbolista, de la chivas. Sí, 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 quería ser futbolista, jugar en chivas, era uno de mis grandes sueños, la vida me llevó por otro lado, pero bueno, simplemente queda ahí el gusto y la pasión también por el fútbol. Óyeme, mañana juega México, tan, 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 con Corea, ¿estás listo? Muy listo. ¿En cuánto, cuánto va a ganar México? Yo creo que un 2-1 gana México. ¿De veras? Sí, claro. Ok, vamos a hacer una apuesta, si gana México, te afeitan, completo. No puedo, no puedo por la novena. Ay, verdad, verdad. Estoy en secuencia. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Gracias!